El viaje hacia el futuro en el que la Universidad del Magdalena se sumergió durante esta Semana Cultural 2024 terminó. ¿Y de qué manera? Estudiantes, docentes, graduados y trabajadores colmaron el evento de clausura lleno de arte, cultura y la mejor música. Fueron actividades recreativas, pero siempre tenían su enfoque en el lema, en la temática de la semana, los conciertos también espectaculares. Es un orgullo y es una universidad que va a seguir creciendo, una universidad que se va a seguir expandiendo a nivel del departamento y por qué no a nivel del país. De verdad que ha sido un éxito rotundo con la presencia de artistas de talla nacional e internacional con diferentes espacios y así que muchas gracias a Unimaldalena. Complemento de muchas cosas, la cultura, el arte, ha jugado un papel fundamental. La tarima principal acogió la presentación de arte interdisciplinario de la segunda convocatoria de Paz en Femenino. En las categorías de danza y canto, 11 mujeres participantes del Caribe y el Pacífico demostraron su talento y su capacidad para abordar memorias a través de diversas expresiones culturales. Como su eslogan lo dice, más incluyente y más innovadora, incluye, construye, siembra, nutre los espacios en los cuales otras voces, otras memorias tienen espacio para ser, para sentir y para visibilizarse. Y nos convoquemos como a estos compromisos de proteger la cultura, de promover la dignidad de las mujeres, que estamos tan en riesgo todo el tiempo de ser violentadas y que nos den estos espacios es fundamental para que crezca nuestro tejido social. El reggaetón Vieja Escuela de Dálmata y como cuota vallenata, Churo Díaz, un concierto para todos los gustos con el que finalizó este viaje de miles de sensaciones. Chau! 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 Chau!